como les va bienvenidos a otra emisión de filmoteca online y volvemos con un super clásico de filmoteca online que son los comerciales betustos los que vamos a ver hoy son más o menos 12 minutos de cortos comerciales pertenecen mayormente si no estoy mal informado a la década de 70 pero vamos a tratar de que esté con nosotros en el chat raúl manrupe el máximo especialista en la materia para que nos vaya iluminando sobre cada ítem van a ver que hay varias cosas interesantes hay un par de ejemplares más de una campaña que hizo este jockey club los cigarrillos jockey club con con temas muy famosos del momento acá lo van a escuchar a lende long cantando el tema de los aventureros leticia este y hay también una cosa bastante rara que es prácticamente es como si fuera un largometraje en el contexto del cine publicitario que es para para una marca de vinos una serie de cortos que hizo alberto fischerman con enorme producción reconstrucción histórica vestuario un laburo bárbaro este aparece miglioranza en el que vamos a ver en esta ocasión pero tenemos toda la campaña y eventualmente cuando se pueda hacer un transfer más lindo este lo lo exhibiremos porque bueno este sabemos que fue dirigido por alberto fischerman y es muy común en la década 70 encontrar directores importantísimos de cine argentino que por supuesto vivían de la publicidad así que ahí va entonces esta nueva tanda de cortos publicitarios y esperemos que el amigo raúl tenga tiempo y nos acompañe que lo disfruten yo me despilo con rovil porque mi piel me importa mucho y porque tiempo tengo poco sabe que no es solo en base de rovil hay belleza para más de ocho aplicaciones completas lo sé espuma depilatoria rovil en aerosol para mujeres que quieren a su piel que tú eres todo para mí un oiseo Chantais tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente et femelle, tu habillais nos bruntans de chimère. Chockei, la pura verdad. ¿Qué nos trae la deliciosa ola de frío? Mmm, los cremosos. Crema de nueces, chocolate, pasas de uva, chocolate granizado y crocante. Nuevo Conogol, con toda la crema. Frigol, 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 los cremosos helados, Frigol. Frigol, 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 los cremosos helados, Frigol. Frigol, 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 los cremosos helados, Frigol. ¿Los cremosos? Esta es la verdad Esta es nuestra verdad Vivámosla, vivámosla Esta es la buena verdad Vivámosla, vivámosla Esta es la verdad ¡Cruz y Gol! Las nuevas tapitas de cruz con tu equipo favorito Para acertar el partido difícil, juégalo a cruz y gol La suerte, tu estrategia y el rico sabor de cruz Convertirán el gol del triunfo con cruz Para jugar y ganar, consigue la cancha álbum donde compras tu cruz Cruz cambia el ayer por el hoy Mucha gente elige cocinero Porque cuando se elige cocinero, se elige rendimiento Sí, cocinero rinde más Y es de molinos Polmo Polmo Para muchos El mejor cigarrillo del mundo Todos los días Los días Detergente concentrado magistral Por ser tres veces más concentrado que el detergente en botella que usted usa O el sachí que usted diluye Rinde más Por eso dos chorritos bastan Para lavar toda la vajilla Por eso es más económico Todos los días En su casa Magistral rinde más Tres veces más Lo garantiza Molinos La historia legendaria que he escuchado Por tierras levantinas Relataba El infortunio de un joven embrujado Que solitario y taciturno vagaba Pallos en un mesón con unas gentes Viajeros que llegaran por posada Con ellos una niña diferente Casadera por todos codiciada Su padre gentil hombre noble y diestro En cosas de la vida y de la espada Ofreció por destreza al más dispuesto La mano de su hija bien amada Con Carlón vino el sabio posadero Dio a beber de ese vino al embrujado El hechizo rompió Y el caballero A la justa acudió ya liberado El caballero La historia legendaria que he escuchado Por tierras levantinas Concluía Con el amor de dos enamorados Con érase una vez Y érase un día Érase una vez Y érase un vino Pero como el vino ha perdurado También es hoy Es esta vez Y es este vino Carlón Casa de Troya El sabor de siempre El sabor de siempre El sabor de siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni la crítica constructiva Pero decime, ¿vos entendés algo de televisores? ¿Y en casa qué tengo? ¿Qué, un Filcofort? No, dos Filcofort Pero no discutamos, querido, es Filcofort y basta Caballero, se lo envuelve, por favor Buen vendedor, ¿eh? Gran valor Televisores, Filcofort Filcofort Aquí sí que pasa algo Shampoo natural de Pantene Porque limpia profundamente tus cabellos Porque es vitaminizado con Pantil Porque le da cuerpo y brillo Porque los deja suaves, dóciles, naturalmente hermosos Porque es shampoo natural Muy natural Porque... Y porque es de Pantene La empresa que más conoce de pelo en el mundo entero Y conons clandos También enseñales En close life En ton nombre Ya varek ¿Suscríbete? LUF 01 02 02 Yokey, la pura verdad Oya, mami está haciendo helado royal Oya, oya, helado royal Ahora, cuando mami hace royal, todo se hace helado Hasta Bobby cambia ¿Te gusta, papi? Delicioso Nuevo helado royal, más cremoso, más económico Aquí, en el país de Jeffrey Fredericks Aquí en la vieja Escocia País de espesa bruma, de castillos encantados y de whisky Germina el espíritu esencial de Royal Command Solamente a partir de sus aguas especiales Y su cebada seleccionada Se pueden lograr las maltas bases de Royal Command Y aquí en Tormor, de Escocia Están los hombres capaces de armonizar la calidad de origen Con el añejamiento imprescindible Millones de litros de malta escocesa Duermen en centenarios toneles Para convertirse a lo largo de los años En el espíritu esencial de Royal Command Pero no todo es tiempo en whisky Importan tanto los ingredientes La experiencia y la sabiduría como la vejez Y esta es gente que sabe elegir Hacer y esperar Simplemente buenos escoceses Recuerde, Royal Command El whisky hecho a su gusto por un escocés Alguien se acestina Los médicosuarantes se acesten Uprenden turco Transforme Arme 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 Gracias por ver el video.